Dios de Israel En el desierto Preparando el camino del Señor Tomaré tu palabra y lo aplicaré Una lámpara siempre a mis pies Es un remar que fluye en mi ser Y lo exhibiré Hay poder en el Dios del ayer Su mover no se puede esconder Esta gloria daré a conocer Amén, amén, amén Dios de Israel No hay como ver Permanecer hasta el final Hay una voz en el desierto Preparando el camino del Señor Tomaré tu palabra y lo aplicaré Una lámpara siempre a mis pies Es un remar que fluye en mi ser Y lo exhibiré Hay poder en el Dios del ayer Su mover no se puede esconder Esta gloria daré a conocer Amén, amén, amén Tomaré tu palabra y lo aplicaré Una lámpara siempre a mí Una lámpara siempre a mis pies Es un remar que fluye en mi ser Y lo exhibiré Hay poder en el Dios del ayer Su mover no se puede esconder Su mover no se puede esconder Esta gloria daré a conocer Amén, amén, amén La lámpara siempre a mis pies Es tu palabra La lámpara siempre a mis pies Es tu palabra Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh